Música Pues seguimos con nuestro programa. La semana pasada veíamos una entrevista hablando de la Asamblea General de Coplaca de Inversiones Sociedad Limitada. Y dejábamos a Javier González Palenzuela, Director General de Coplaca y Presidente de Urobanán, en la Asamblea de Coplaca. Ya hoy retomamos la entrevista con él para conocer las novedades que se han hablado y se han explicado en esa Asamblea General de Coplaca. Bueno amigos, pues seguimos con Javier González Palenzuela, sabéis que es el Director General de Coplaca y Presidente de Urobanán. Antes lo dejamos porque comenzaba la Asamblea General de Coplaca y bueno, pues ya ha terminado en estos momentos. Javier, ¿qué podemos decir de esa Asamblea General de Coplaca? Pues nada, Lucio, que hemos estado dos horas y media hablando, tratando todo lo que ha acontecido en Coplaca y en el mercado del plátano durante el año 2020. Y bueno, pues creo que sea una información bastante exhaustiva, exacta de todo lo que ha sucedido, nuestro comportamiento en el mercado, de los precios obtenidos, de cómo se ha vendido la fruta, de las bananas que se han vendido en el mercado español, de la entrada de bananas. Hemos hablado y hemos explicado la ley de la cadena agroalimentaria para que nadie se llame a engaño ni pueda pensar que es todo oro lo que reluce y no lo es. Hemos hablado también de la subvención al transporte. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante grande, importante a todo lo que ha sido el año 2020, de los resultados que hemos obtenido. Y bueno, yo creo que en el fondo la verdad que la gente ha salido bastante satisfecha de la reunión. Bueno, creo que por falta de datos no creo que se pueda ir nadie. Ha habido un montón de información que se ha transmitido y lógicamente ahora cada uno tendrá que saber asimilarla y aceptarla y entenderla en la mejor forma. Pero creo que los resultados se han cumplido perfectamente. Bueno, pues vamos a desgranar un poquito de esa información porque es una información muy importante y seguro todos los socios de Coplaca y público en general que está viendo este programa le va a interesar. ¿Cómo ha sido el año platanero? Hablando un poco de la marca, de los precios, ¿cómo ha sido? Bueno, hemos aumentado las exportaciones, Canarias ha aumentado las exportaciones en casi 25 millones con respecto al año anterior para la península. Y bueno, eso pues lógicamente es una parte bastante importante. A esa cantidad que se ha mandado a la península, además habría que sumar los casi 23, 24 millones que hubo del año del viento que tuvimos en febrero o marzo del año 2020, con lo cual hubiésemos estado rondando casi 50 millones de kilos más. Lógicamente el tener 25 millones de kilos más en la península pues también ha supuesto que el precio medio bajase un poco con respecto al año 2019. Pero bueno, dentro de lo que cabe ha sido un precio de 0,92 céntimos por cada kilo de venta y creo que no deja ser, sigue siendo un buen precio para el agricultor, un buen precio para vender los plátanos como hemos hecho. Y lógicamente, pues bueno, viendo la situación. Por otro lado podemos decir que bananas han entrado en un volumen similar, un parecido, 200 millones de kilos comparados con el año 2019 en el mercado español. Se ha disminuido casi en 8 millones de kilos las bananas que han entrado en este año, casi un 6, un 7, un 4% han disminuido las bananas y el plátano ha aumentado un 8% su presencia en el mercado. Creo que es una parte importante y significativa que nos tiene que tener a todos un poco contentos y valorarlo, ¿no? Y después, pues bueno, la situación del mercado como se ha ido comportando, pues hemos puesto semana a semana como ha ido variando la evolución con su representación de las 53 semanas del año y como hemos visto, como incluso podría afectarnos la ley de cadena agroalimentaria con esta presentación de datos que hemos hecho, ¿no? A ver, yo me quedo con un tema y es lo que ha dicho, pues el incremento del plátano con respecto a la banana, ese 8%. ¿Se cambia la tendencia que había, no? A ver, sabes que el mercado del plátano es banana en el mercado español y en todos lados, pero en el mercado español que es el que nosotros vivimos y en el que compartimos son vasos comunicantes. Es verdad que al final, si en la península viven 44 millones de habitantes y hay una media de un consumo per cápita de 13 millones de, perdón, 13 kilos por persona y año, pues tú sacas los números y eso significa que hay sobre 560, 570 millones que se consumen entre plátano y banana. Cuanto más plátanos hay, más bananas, menos bananas entran, ¿no? A más plátanos menos bananas. Años que ha habido muy poca producción de plátano, por otras casuísticas, por el viento, por la climatología, ha habido muy poquitos plátanos, las cantidades de bananas que se han comercializado en la península aumentan, porque al fin y al cabo lo que ocurre es que todas las personas que están en la península, en el mercado, lo que quieren es comer, o comerán el plátano o comerán la banana. Otra cosa bien diferente es la repercusión que tienen los precios sobre el plátano y sobre la banana. ¿Y qué repercusión tienen? A ver, aquí todo el mundo lo sabe, es decir, estamos todos los días trabajando y luchando porque los precios y los PVPs que se ponen a la banana de diferentes orígenes están a unos niveles que para nosotros es muy difícil de poder competir. Piensa que ahora mismo hay ofertas de banana con PVPs de oferta a 79 céntimos, cuando nosotros no es ni nuestro coste efectivo de producción del kilo de plátano, con lo cual la situación es bastante complicada y nos obliga a darle mil vueltas a esta forma de trabajar, la dificultad que tiene. Si nosotros tuviésemos una banana con unos PVPs que estuviesen similares a los del plátano y canales, nosotros no tendríamos ningún miedo en trabajar. Nuestro problema es la competencia es leal que se produce por esos PVPs, muchas veces por debajo casi incluso de los precios de costo de la mercancía. El hecho de que se haya conseguido mantener hasta el 2027 esa ayuda del POSEID da tranquilidad, habrá que seguir negociando, habrá que seguir presentando datos, informes para que nada se vaya abajo, pero da tranquilidad al sector. Sí, está claro que el tener siete años ahora mismo por delante en los que tenemos la ayuda, la ficha POSEID garantizada en 141 millones es bastante satisfactorio, creo que tú lo ves en la gente que ha estado aquí, la tranquilidad que tienen con eso, eso no significa que no haya que dejar de trabajar. Yo creo que también hay que felicitar a los que han hecho posible y han negociado para que eso sea así, para que se mantenga esa ficha financiera del POSEID y en particular de los plátanos, 141 millones de euros y también está claro que, como decía yo, que nosotros pretendemos y queremos que el dinero 141 millones de euros provenga pura y exclusivamente de Bruselas, es decir, de lo que viene a través de la ficha financiera completa, no que tenga que venir un 4% a través del Ministerio porque entendemos, ya creo que te lo expliqué un día, que nuestro estatus a la hora de negociar del año 2027 en adelante significa que estaría un 4% por debajo y creemos que eso no debe ser así, por eso apostamos y estamos trabajando para que todo el dinero provenga de Bruselas. También en la parte expositiva de Coplaca, hablaste de las distintas áreas que componen Coplaca. Estoy muy satisfecho con todos los departamentos que constituyen Coplaca, el departamento técnico, el departamento de transporte del muelle, el departamento que lleva el tema de las subvenciones de la Unión Europea, el departamento de administración y contabilidad, el informático, creo que Coplaca ha demostrado que tiene un equipo profesional, en este caso dirigido por mí, pero bastante bueno, personalmente creo que es el mejor equipo que hay en una organización de productores platanera actualmente en Canarias y creo que lo están demostrando en el día a día, creo que somos capaces de generar casi 23.000 documentos para la subvención al transporte sin ningún tipo de problema, hemos presentado y tramitado toda la documentación de las altas, bajas, cambios de afiliados en la organización de productores, hemos pasado una inspección por parte de la Consejería de Agricultura y no se nos ha sancionado ni un solo kilo, hemos sido capaces de justificar todo y cada uno de los que nos han pedido, de 126 millones o 132 millones de kilos de plátanos comercializados, hemos sido capaces de mostrar eso justificando el cobro de toda la mercancía, creo que yo estoy bastante satisfecho, creo que tengo una suerte tremenda de contar con el equipo profesional que tiene Coplaca ahora mismo y en ese sentido pues muy satisfecho. Y como he dicho hoy, José nos ha presentado una memoria técnica de todo el trabajo que se hace, que es un trabajo que no se ve nunca, que está ahí detrás, que creo que es el sitio oportuno para poder contarlo, para que la gente vea que todas las decisiones que se toman tienen un respaldo y no es porque a uno quiere o le gusta más o le gusta menos, sino porque tiene su trabajo, tiene su historia y tiene su forma de ver las cosas, entonces yo creo que es muy importante, creo que hay que saber valorar el trabajo no solo del que dirige, sino de todos los que están alrededor, en este caso que trabajan son colaboradores míos, y yo claro entiendo que esto es un trabajo en equipo y entre todos sacamos el trabajo adelante, el resultado de tener una buena reunión y de que todo el mundo esté contento, no es un trabajo de Javier, es un trabajo de todos los que trabajamos en Coplaca. Javier, si te parece hablamos de Asprocán, tú ya nos mandaste alguna pincelada en esa negociación que se hizo para el 2027, pero se sigue trabajando y se siguen cosechando resultados, y para mí uno de los resultados importantes, sobre todo por la proyección, la proyección que va a tener Plátano de Canarias es ese acuerdo con la selección de fútbol de nuestro país. Sí, yo creo que Asprocán es un ente que no es un ente abstracto que ha caído del cielo ni tiene dueños, los dueños de Asprocán lógicamente son los agricultores a través de las organizaciones productoras y trabajan para en el día a día sacar los mejores objetivos y conseguir lo mejor para el productor, para Plátano de Canarias, para todo el sector, a veces es incomprendido y criticado, pero bueno, creo que las personas que hemos pasado por situaciones de esas sabemos comprenderlo y es verdad que la función que tiene Asprocán, pues una de ellas es la publicidad y creo que ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la publicidad, con la selección española fútbol, con Pedri, un chico de Tenerife que tiene una proyección bastante importante, creo que es una buena publicidad, creo que está bastante bien. La lástima que tenemos es que posiblemente deberíamos de gastar mucho más dinero en publicidad porque está claro que en la tele es donde gran parte de nuestro negocio figura y se realiza a través de la tele. Piensa que la parte que Asprocán y las organizaciones productores se gastan en publicidad es mínima, estamos hablando de menos de un céntimo por kilo y resulta que Fiatel es el resultado que se obtiene las campañas de publicidad que se hacen en televisión, en los medios de comunicación como en las redes que se está haciendo ahora, posiblemente si nos comparamos con otros sectores y con otros productos se gastan muchísimo más dinero en publicidad comparado con el plátano de Canarias, pero bastante, no quiero compararte la Coca-Cola, la Pesigola, los yogures, las cervezas y todas esas cosas, la cantidad de dinero que gastan en publicidad y sin embargo el sector del plátano con una mínima aportación es capaz de obtener tan buenos resultados en todas las campañas de publicidad que se hacen. Preguntarte por una valoración general, después de la asamblea, tanto de Coplaca Inversiones como de la asamblea de Coplaca, ¿cuál es la impresión general que te lleva? Porque yo creo que en el fondo ya hemos aprendido, sabemos ir al grano de lo que hay que hablar, de lo que hay que comentar, poner, exponerle y que la gente pueda ver personalmente en una pantalla, en este caso este año teníamos una, teníamos dos pantallas para que la gente lo pueda ver, todas las cosas que suceden y creo que la parte positiva es que, bueno, yo creo que mucha gente nos conocemos, ya vamos viendo de, como se dice vulgarmente, de qué peor que os veía cada uno, ¿no? Sabemos la realidad de esta empresa, cómo es y lo más importante es que, como siempre he dicho, esto es una empresa en la que el que está, está de forma voluntaria, el que quiere estar aquí, está, el que no quiere estar, pues nada, encantado de que nos estemos, que la gente que viene aquí la ve y está contenta de estar aquí y, bueno, y los demás no nos preocupa. Me decía un cosechero, dice, han puesto dos pantallas, a ver si ahora se multiplica lo que nos van a dar para Coplaca de Inversiones, ¿cómo aparecen dos pantallas? Bueno, son dos pantallas pero un mismo resultado, que es lo importante, ¿no? Y creo que el resultado, aparezcan una, dos o cinco pantallas, el resultado ha sido bueno, ha sido un año más en el que hemos superado todo lo acontecido, hoy hemos visto que en Coplaca de Inversiones hemos repartido, desde el año 2006 que se constituyó, hemos repartido casi 27 millones de euros, eso jamás lo habíamos pensado, nadie lo había pensado que íbamos a ser capaces de hacerlo, con mucha gente a favor, pues también tuvimos mucha gente en contra, yo creo que para eso es, para estar satisfecho de lo que se ha repartido y de lo que tenemos en la península, que eso es lo que, bueno, tratamos de enseñarle a la gente, de verlo y lo más importante es que si vas viendo año a año las presentaciones, cada año lo que presentamos es incremento, nunca ha habido una disminución del patrimonio que se ha creado, sino siempre vamos aumentando, aumentando y eso, pues bueno, le da uno la seguridad, que ya te digo que el año que viene cuando volvamos aquí estaremos, en el peor de los casos, estaremos igual de bien que este año. Bueno, pues nosotros también contentos de poder llevar esta magnífica noticia, porque no es solo para los socios de Coplaca, sino la economía que genera Plátano de Canarias, que generan pues todos los socios de Coplaca en las cooperativas, es una economía que se queda aquí, en Canarias, aunque muchas veces, pues se trabaje en penínsulas, se trabaje a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de nuestro país, eso al final revierte a la economía, de nuestra región. Agradecer a ti, Javier, y a todo tu equipo que nos hayan invitado un año más y a seguir trabajando. Pues nada, muchas gracias, Lucio, sabe que eres bienvenido aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!